Bueno muchachos, llega al Teatro Solís, hará dos shows, pero antes pasarán por la mañana para conversar con nosotros. Comenzamos nuestro ciclo de comida saludable con la nutricionista Cecilia Aguilar. Recetas, tips, consejos para comer bien y sano en esta oportunidad destinado a celíacos. Les vamos a presentar una iniciativa del Archivo General de la Universidad para crear un laboratorio de preservación audiovisual. Todo esto es de las 9 de la mañana por Televisión Nacional. ¡Gracias!